Hola, soy Wilton Vargas de Tecnético.com y en este evento especial relacionado a CES 2014 Digital Experience, Samsung está aquí y tenemos justo a nuestro lado una de las estrellas de su presentación dentro de este evento y es este televisor curvo, específicamente este modelo de 65 pulgadas, que bueno, mencioné de primera instancia que es lo que lo hace especial y es que la pantalla, como ustedes pueden ver, es curva, pero la imagen que están viendo y que realmente, aunque este video que estamos filmando es en alta definición, no puede realmente comunicar la imagen que estamos viendo, que está en UHD o Ultra High Definition, como también se le conoce como 4K y les digo una cosa, a esta proximidad que yo estoy de esta pantalla, es increíble la cantidad de detalle que uno puede observar y la definición y la presentación de los colores, pero un detalle interesante de tener una pantalla curva es que amplía el campo de visión y entonces pues tú te sientas frente a este televisor 65 pulgadas, pero te da la impresión de que es un televisor más grande, eso está bien interesante. Otra de las cosas que llama la atención de este televisor, que dicho sea de paso, todavía Samsung no ha anunciado precio, pero sí va a estar disponible para primavera de este año 2014. Es el hecho de que detrás del televisor hay una caja que se la estamos mostrando ahora y esta caja permite que este televisor, como quien dice, sea impervio, o sea que no tenga, que no se quede atrás con los avances de la tecnología. La pantalla sigue funcionando, cambias la caja por cualquier tecnología nueva que Samsung lance en el futuro y listo. Acabas de hacer una actualización a las nuevas tecnologías y los nuevos formatos que dentro de 4K o Ultra High Definition surjan sin perder la inversión más importante que es como tal la de la pantalla. Yo me he quedado viendo este televisor por más de 15 minutos y es un video constante que está corriendo desde un USB y la razón por la cual me he quedado tanto tiempo es por la cantidad de detalle que uno puede ver en una imagen como esta. Y uno se preguntará para qué uno quiere un televisor 4K a estas alturas cuando realmente es bien difícil uno obtener contenido. Bueno, este televisor tiene lo necesario para que el contenido que tú tienes ahora, ya sea de un televisor, Blu-ray, lo que sea, pues pueda ser procesado para que alcance la máxima calidad de resolución, la máxima calidad de imagen que este televisor puede producir. Yo de verdad lamento muchísimo que ustedes no estén aquí en persona para que puedan apreciar realmente lo que este televisor puede producir con esta definición que es 4K. Pero si ustedes confían en nosotros en Tecnético, pues de seguro que van a creer lo que les estamos diciendo de que la imagen es espectacular. Para Tecnético.com, desde CES Unveil, no desde CES Unveil no, desde Digital Experience de la Cámara James Link y Wilton Vargas.